La niña Daniela Mora, que estuvo en cautiverio durante 48 horas, le contó a su padre que tuvo que dormir en una hamaca en el bosque sin agua, sin luz y sin baño. Carlos Cárdenas. Carolina, su padre, el director de la unidad de protección, confirmó que ella fue mantenida oculta en un cambuche en el monte. La niña Daniela les ha insistido a sus padres que las intensas horas que sufrió separada de ellos fueron más largas que el tiempo que necesitó para perdonar a sus secuestradores. Ella cuenta que estuvo todo el tiempo durmiendo en una hamaca, en la mitad de un bosque, pues de una zona con bastantes árboles en una montaña. Según los relatos que Daniela deja escapar por momentos, fue tan la angustia de sus captores que después de dejarla en libertad, ellos mismos le avisaron a la policía. Estos bandidos dieron aviso de más o menos dónde iban a soltar la niña y hasta allá se desplazó un personal para poderla recoger. Ella estuvo, fue en un cambuche durante todo el tiempo. Los seguimientos de la policía de los secuestradores continúan también indagando a las personas que la conocen. Efectivamente se están haciendo una investigación del entorno que rodea a la familia. En el corregimiento del cornejo, hay quienes dicen que los secuestradores aparentemente iban a esconder a Daniela en el municipio de Santiago. Sí, claro, de temprano habían operativos por todo el pueblo, por aquí y todo esto. Daniela regresará mañana a su colegio, a sus actividades comunes de niña y al ejercicio de desvanecer en los recuerdos la amarga experiencia que la separó de su familia y que aún no puede comprender.